En el entrenamiento de tren inferior hoy vamos con los ejercicios de aislamiento, cuádriceps, femoral, aductores. Es importante para el entrenamiento de piernas hacer un trabajo de hiperextensiones para calentar la espalda baja, es clave ese trabajo específico. Es importante hacer un calentamiento específico de la zona media, hay que hacer un trabajo de abdominales y de lumbares, es obligatorio para que cuando levantemos las cargas no generemos un tipo de lesión o contractura muscular por falta de calentamiento. El trabajo abdominal es importante porque esta pared es la que protege la columna. Primer ejercicio de pierna, extensiones para cuádriceps. Con este ejercicio hacemos un calentamiento de la parte articular. Hay que tener en cuenta que estos ejercicios son de aislamiento, trabajan específico una parte de la pierna o del muslo. Segundo ejercicio de aislamiento, las flexiones de pierna, bíceps femoral o lecure, como lo quieras llamar. Es importante en estos ejercicios de aislamiento hacerlos antes de los genéricos para tener un buen calentamiento y así evitar lesiones con las cargas altas. Aductores, tercer ejercicio de aislamiento que hace parte importante del entrenamiento de pierna. Ok, finalizamos con los ejercicios localizados. En el próximo video veremos los ejercicios genéricos.